Tu luz de oscuridad, en que aniquilidad De la luz que solo es, memoria y teniza Dueña de mi ser, yo te ruego Solo en tus noches me diré, oh será Eres espacio, el tiempo en tu desplazos Es muy visible el cielo, el viaje de imitar Te ruego, el tiempo en tu desplazos El tiempo en tu desplazos Es muy visible el cielo, el tiempo en tu desplazos Es muy visible el cielo, el tiempo en tu desplazos Te ruego, el tiempo en tu desplazos Te ruego, el tiempo en tu desplazos